Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón, eso es Perú21TV y hace unos días la encuestadora Ipsos alertó de unos resultados que Perú21 también venía hablando sobre la encuestadora nacional Datum sobre la desaprobación del mandatario Pedro Castillo. Un 76% le pone cero de nota, por decirlo así. Y nosotros aquí en Perú21TV hemos conversado con tres especialistas, un antropólogo, un especialista en marketing y publicidad y también un periodista que nos habla sobre los factores que habrían influido para que la población tenga o le ponga ese resultado al gobierno de Pedro Castillo. Vamos con uno de ellos, el antropólogo Jorge Yamamoto. Es importante señalar que su desaprobación es general en todos los niveles socioeconómicos, a diferencia de en la época electoral, en todos los niveles de edad y regionales. Sin embargo, algunas variaciones son que los jóvenes lo desaprueban más y en AB, como era esperable, hay más desaprobación. Sin embargo, es importante señalar que los niveles socioeconómicos C, D y E lo desaprueban francamente. Y en general, la encuesta resume esta desaprobación señalando que la población señala que debe renunciar por incapaz. También es importante señalar que el Perú es un país que históricamente tiene muy alta desaprobación a sus presidentes, pero Castillo, luego de nueve meses, también es el campeón de los campeones en desaprobación. Y hay dos datos coyunturales que recoge la encuesta que son bien interesantes. La población rechaza que el Congreso no haya vacado al presidente, más allá de los discursos, si eso no es democrático, sugieren que la salida es que renuncie, más que haya una vacancia. Y un tema final que me gustaría resaltar es que la gente ya no se cree el floro del racismo y el clasismo. Bien, pero no solamente él opinó con nosotros sobre este tema. Hay que tener en cuenta que en la encuesta nacional de DATUM también se ha evaluado la desaprobación de Pedro Castillo a nivel nacional, incluso en los sectores y en las regiones donde él gozaba de mayor aprobación en campaña. Estamos hablando, por ejemplo, el sur del país, donde el 52% ya lo viene desaprobando. También lo tenemos, por ejemplo, en el Oriente. Pucalpa, Tarapoto y Quito también presentan una alta desaprobación. ¿Qué es lo que dijo el especialista en publicidad Jorge Salmón? Vamos a escucharlo. Bueno, no hay que ser un analista prestigiado, ni siquiera ser un observador en detalle del proceso que estamos viviendo, para darnos cuenta que es el último momento del presidente Castillo. Es decir, todo parece indicar que en breve o sale por influencia del Congreso, del General Congreso, o toma la decisión de retirarse del gobierno. Un nivel de incapacidad de gestión como presidente de la República. Esa capacidad de gestión de la presidencia de la República no es solo un tema de carácter ejecutivo, profesional, cívico, sino de una posición que marca una estatura, una estatura de mandatario. Uno ha podido ver en el Perú muchísimos presidentes tan provincianos como él, Sánchez Serro, Odría, Humala, Toledo, no eran precisamente la expresión de la derecha o de los formatos étnicos blancos, sino más bien trigoyos, mestizos, dentro de la famosa chorificación que había comentado en alguna oportunidad, no sé si Largueras o alguien, ¿no? Algún sociólogo. Entonces, a pesar de esta situación de ser un hombre proveniente de las zonas donde supuestamente debe tener mayor arraigo, es ahí donde hoy en día es donde tiene menos arraigo. En total hay más de un setenta y tantos por ciento, hay gente que considera que hay un grado de ineptitud, o sea, no tiene la capacidad. Y hay un 87% de desilusión, también lo dijo Jorge Salmón. Y hay que decirlo, porque eso se ha traducido a raíz de las últimas manifestaciones. Con un fin de semana, por ejemplo, donde explosiona la crisis en Huancayo. La población de Huancayo empieza con el bloqueo de carreteras, incluso se generan desmanes, y hay una violencia desbordada, donde el actuar del gobierno no se caracterizó por la reacción inmediata, sino todo lo contrario. Lo mismo sucedió con la paralización en Ica, también en Huánuco, Pasco, y varias regiones se sumaron a esta paralización. ¿Qué es lo que dicen estas acciones? Es que el presidente Pedro Castillo, el gobierno del presidente Pedro Castillo, está deslegitimado. Y así también lo señala el periodista Andrés Calderón. Pueden ser varias las aristas que están llevando a dibujar esta imagen, pero ya no puede tratarse ni analizarse como un fenómeno de descontento sectorial o territorial. Es algo que aglutina a toda la población. La mayor parte de la población está descontenta con Pedro Castillo, y la mayoría también de la población ya mira como una alternativa el término anticipado de su gobierno como una de las posibles salidas a esta crisis. Claro, como tú bien decías, haciendo comparación con la gestión de los nueve meses de otros presidentes anteriores, nunca se ha visto la lapidación a tal velocidad como ha sido el caso de Pedro Castillo, donde el respaldo de la ciudadanía se ha ido deteriorando de una manera bastante rápida. Y ahorita tenemos aquí el recuadro de que, por ejemplo, nada más el 60% de la población apoyaría una propuesta de firmas y adelanto de elecciones. ¿Crees en estos instantes que el presidente Castillo se podría recuperar? No solamente, no por la tendencia que viene siguiendo en la caída de popularidad, es bien difícil recuperar la aprobación ciudadana, pero además porque las actitudes siempre van en el mismo sentido. O sea, si es que hubiera algún tipo de evidencia, de enmienda de Pedro Castillo en la línea de su gobierno, si por ejemplo convocara a otro tipo de funcionarios, si es que lograra alguna alianza con otras fuerzas políticas u organizaciones de la sociedad civil, uno podría abrigar. ¿Y qué es lo que pasa cuando un gobierno llega a un punto de no retorno? Bueno, es decir, si comparamos, como también se dijo en el video, la gestión de Pedro Castillo con la de otros presidentes y evaluamos la aprobación y la desaprobación, Pedro Castillo se caracteriza que en estos casi nueve meses su aprobación bajó, pero de una manera abrumadora, donde incluso los aliados políticos que tenían el gobierno empezaron a darle la espalda y empezar a criticar las acciones que venía dando. ¿Qué pasa cuando un gobierno llega a un punto de no retorno? ¿Qué pasa cuando un gobierno y también el Congreso de la República gozan de la misma desaprobación? Vamos a seguir escuchando, Andrés Calderón. En realidad, su discurso y el discurso de los ministros en este Consejo de Ministros Descentralizados van en el mismo sentido, van en el sentido de la victimización, van en el sentido de tratar de echarle la culpa a otros actores, en este caso actores privados y al Congreso de la crisis, cuando en realidad no ha sido ocasionado por ellos. Y además acaba de nombrar como ministro de Salud al viceministro nombrado por el señor Condori, que además había desempeñado una función previa en un gobierno regional que era controlado por Perú Libre. Entonces, sigue en la misma ruta, no tiene ningún interés de cambio, probablemente tampoco tenga capacidad a estas alturas de enmendar algo. Entonces, digamos que no tenemos nada que nos haga sospechar una mejora en el gobierno. Yo creo que ya hacerlo ahora, o sea, pensar en que podría producirse una gran reforma, es un exceso de ingenuidad. Bien, y ante la desaprobación del Presidente Castillo y del Congreso de la República, cobra más fuerza la premisa que se vayan todos. Ahora hemos visto cómo los congresistas, algunas fuerzas políticas, empiezan a poner en discusión el hecho que se vayan todos. Es importante analizar cómo se vienen dando estos hechos de manera política, y cuáles son los hechos que también van a marcar el camino a futuro.